LÍMITES Remo muerto a manos de su hermano, por no respetar la línea fronteriza que éste trazó. Horacio Clorita defendiendo un puente frente a la barbarie, convertido en héroe. Julio César cruzando el Rubicón, ya sin vuelta atrás, alea y acta est. Mi indefinida espera frente a tu portal, frontera infranqueable que nos une y nos separa. ¡Gracias! ¡Gracias!